¿Cómo estás? Se viene una semana espectacular. Va a entrar la diosa Palas al signo de Pisces. Va a transitarlo todo el año el signo de Pisces en un día muy especial, el Día de la Mujer, que es un día donde la mujer necesita justicia y que entre esa diosa que es tan maravillosa, que compartía el trono de Júpiter en la misma posición y era su hija. O sea, realmente los dioses tenían como todo muy calculado de otra manera a lo que se vive, ¿no? O sea, compartir el poder del varón era algo muy bueno en aquella época porque la verdad que sabían que la mujer tenía cierta sabiduría que el varón no la tenía. De hecho, cuando nace Palas Atenea, nace de un fuerte dolor de cabeza que tenía Júpiter y bueno, nace ahí y da como toda su sabiduría. Así que no te voy a decir Feliz Día de la Mujer porque no me parece. Sí es la Semana de la Mujer y está bueno que acompañemos la justicia que tiene que vivir toda la sociedad para que no exista un Día de la Mujer y que no se tengan que morir mujeres para decir que hay un Día de la Mujer, ¿sí? Es todo lo que voy a decir al respecto. Obviamente en la semana vamos a tener escrito sobre cómo son las mujeres de los signos y demás, pero en líneas generales eso solo para ahora. Ahora sí, a vos que sos de cada signo, te voy a contar cómo viene tu semana. Aries, atento porque la semana tiene la luna transitando los signos anteriores. Así que Aries, como a media marcha, con este 6 de bastos que te dice, sin prisa pero sin pausa, seguí, vas a conseguir éxito, va a haber laureles, pero tampoco una cosa que digas, oh, qué bruto, cuánto éxito, ¿no? Una cosa tranquila. Vamos con Tauro que va a tener que trabajar mucho la fuerza. La fuerza es la misma carta que te di a vos, Tauro, en este libro 2021, ¿sí? Esta carta te da la capacidad de tener fortaleza con una mente muy espiritual sobre el dominio de lo material y de lo físico. O sea que es muy importante que vos entiendas que es más importante tu mente y tu espíritu que tus pasiones y las cosas materiales. Eso es algo que esta semana te va a hacer vibrar y vas a tener que usar mucho la fortaleza. Vamos con Géminis que tenés una gran aprobación esta semana para que te vaya muy bien. La luna va a estar transitando a Acuario, va a ser un muy buen aspecto a tu nodo. Júpiter está en Acuario. Es una re linda semana, así que si tenés que hacer exámenes, si tenés que rendir materias, bueno, momento ideal. Seguramente estás comenzando también la escuela o la facultad o lo que sea, momento ideal Géminis para que te pongas las pilas y trabajes más con tu energía de éxito. Acordate que tu palabra siempre abre puertas. Vamos con Cáncer que tiene una semana de mucho triunfo. La luna en Pisces nueva le va a dar una energía renovada, le va a dar la capacidad de poder avanzar sobre los planes materiales que estaban frenados. Así que es súper positivo para Cáncer. Vamos con Leo que tiene una semana de cortar con lo que no va. Cortar con las situaciones negativas, cerrar momentos difíciles, animarse a decir que no, que siempre lo dicen, pero así como muy certero ese no. Bien por Leo, porque el no también está bueno. No saber, digamos, hacer algo y asumirlo. Decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé hacer. Listo, chau. O sí lo sé hacer. O esto no lo quiero. También está bueno, ¿no? Es aceptar como el poder de poder uno decidir lo que quiere, ¿sí? Bien, vamos con Virgo que sí o sí, día 2. No hay otro camino para esta semana que día 2. Se siguen sumando los planetas en la oposición de Virgo. A Virgo que son los planetas en Pisces, en este caso el asteroide Palas. Entonces, ¿qué pasa? Pisces consume un poco a Virgo. Virgo necesita de Pisces. Y sí o sí, Virgo. Esta semana, día 2, todo es más fácil. ¿Cómo van a hacer? Van a organizar, van a administrar, van a programar viajes, van a dialogar, van a ponerse de acuerdo. Así de esa manera lo van a ir logrando. Vamos con Libra que también va a tener acuerdos más estrictos y más concretos y más que tienen que ver con la justicia, con la decisión, con el poder decir, bueno, vos pensás de esta manera, yo pienso de esta, pero bueno, vamos a ver de qué manera acordamos para que se logre este nuevo momento que tenemos que vivir. Día 2 también es más fácil, pero en el caso de Libra es exclusivamente por temas de estudios y de justicia. Vamos con Scorpio que tiene una semana maravillosa porque la luna nueva en Pisces les da, al igual que a Cáncer, toda la fuerza para destacarse y decir, aquí estoy, soy el primero, tengo que recibir premios. Les va a ir muy, muy bien, va a haber muy buenas noticias para Scorpio. Y hablando de recibir premios, la luna en Acuario impulsa muchísimo esta semana a Sagitario. Le da un lugar muy fuerte y muy positivo a nivel laboral. Así que adelante Sagitario, aceptando cargos, sentándote en el trono del éxito y la gente que te quiere de verdad te va a dar lo que te mereces, te va a ir muy, muy bien. Vamos Capricornio que acá tenemos esta maravillosa carta, As de Oros, que me dice que te animes a comenzar. Empieza la semana con luna en tu signo, te va a ir muy bien, vas a poder, vas a avanzar, vas a sentirte acompañada, vas a acompañado también, por supuesto, o acompañade, vas a poder comprarte eso que tanto querés. Pero el plan está ahí, ¿eh? Está, vamos a darle primera a todos los planes y todas las propuestas que tiene Capricornio para hacer en esta semana. Vamos con Acuario que van a hacer un gran sol esta semana, ¿eh? Les va a ir muy bien, van a avanzar en todo, van a brillar en todo lo que están haciendo, van a sentirse seguros, van a enterarse de noticias familiares muy importantes y van a dar luz y amor a todos los demás. Por último, Pisces que se lleva todos los laureles de esta semana porque entra Palas, está la Luna Nueva, está Venus, está Neptuno, están todos juntos en Pisces en un gran mar de amor. Así que, ¿qué podés empezar a pensar esta semana? Si lo estás viendo hasta ahora el video, te diría que ya el viernes estés con los pies en el agua, porque es la necesidad que vas a tener en esta semana de Pisces, una semana para organizar viajes. Besos gigantes y nos vemos la próxima semana.